bien amigos después de congelados así lucen todos mis helados como puede ver allí en el peso le coloque uno para que vean 130 ml o 130 gramos es lo mismo son unos helados bienvenido a mi canal idea cocina y emprende mi nombre es elvis y en este vídeo te voy a enseñar cómo preparar unos deliciosos y ricos helados de guanábana quédate hasta el final para que veas todo el procedimiento que voy a realizar es necesario y si gustas puedes suscribirte a mi canal y ver todo el contenido que es su vida seguiré subiendo más recetas y bueno sin más que decirles vamos a la preparación y bien amigos vamos con los ingredientes para esta receta necesitaremos leche líquida entera mil seiscientos cincuenta mililitros leche condensada seiscientos cincuenta mililitros leche en polvo 100 gramos de leche en polvo debe ser leche completa y la guanábana vamos a utilizar para esta receta 500 gramos yo la dividí en dos partes más adelante le explico por qué los vasos y las paletas y bueno comencemos con la preparación lo primero que vamos a hacer es tomar la leche líquida y la colocamos en la olla o molde o taza lo que ustedes tengan a la mano acá vamos a preparar la base de nuestro helado luego tomaremos la leche en polvo y la colocamos en la leche líquida vamos a batir hasta que queden bien disueltas la leche que no queden grumos de leche en la mezcla luego ya de haber batido bastante y ya nos damos cuenta que ya no hay grumo que está bien disuelta la leche tomamos la leche condensada y la colocamos a nuestra mezcla nos ayudamos con una paleta para añadirla en su totalidad luego que la hayamos añadido vamos a batir hasta que esté bien disuelta y se integre bien con la mezcla luego que la hayamos añadido vamos a batir hasta que esté bien disuelta y se integre bien con la mezcla acá le estamos colocando 650 mililitros ya que la guanava necesita más dulce y bien amigos ya vemos ya que está bien disuelta la leche condensada y la leche en polvo ya está bien integrada ya tenemos lista nuestra base de helado hasta este punto tenemos listo ya nuestra base de helado luego vamos a tomar el vaso de la licuadora y vamos a colocarle acá la guanava la vamos a licuar en dos partes primero vamos a tomar 1 2 2 y 3 tazas de la mezcla colocamos en la licuadora y vamos a colocarle la primera parte de la guanava y vamos a proceder a licuar vamos a ayudarnos con otra jarra para poder colocar nuestra mezcla luego tomamos nuevamente 3 tazas de la mezcla voy a tomar un poco más porque la taza no va a salir completa y vamos a proceder con el licuado de la guanava que nos queda ya la colocamos ya la colocamos ya la colocamos vamos a proceder con el cuadro la guanava ya debe estar sin semillas la guanava ya debe estar sin semillas y la dejamos y la dejamos dejar licuar por más tiempo porque para que se para que se integre bien a la mezcla y allí vamos a colocarla a la base de helado que nos queda colocamos esta colocamos esta primero y luego colocamos la que licuamos primero vean como queda bien cariñoso el helado es un helado muy rico mi preferido diría yo y bueno amigos vamos a proceder con el llenado amigos ya hemos terminado con el llenado de los helados no quise grabar para no hacer tan extenso el video como pueden ver un total de 22 helados de 130 gramos cada uno 130 mililitros este helado por su consistencia y cremosidad se le pueden colocar las paletas antes de llevar al congelador y bueno amigos sin más nada que decirles vamos a proceder a llevarlos al congelador bien amigos después de congelados así lucen todos mis helados como puede ver allí en el peso le coloque uno para que vean 130 ml o 130 gramos es lo mismo son unos helados muy cremosos muy ricos que se venden mucho a personas mayores por el beneficio de la fruta espero que te haya inspirado para que emprendas de tu casa también tengo otras recetas puedes buscarlo en mi canal y si es de tu gusto puedes suscribirte es totalmente gratis y dale like al video estaré subiendo mucho más contenido espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video